Hola amigos, soy Alicia. Bienvenidos a Gossip Land, un lugar donde analizamos la psique detrás de las producciones góticas, tanto de ficción como de no ficción e incluso de nuestro día a día. En el episodio de hoy quiero contestar a la pregunta de por qué digo siempre que todos somos góticos y que todo el mundo tiene un lado gótico y que no lo sabe. ¿Para qué nos sirve saber esta información y dónde podemos encontrar esto que yo llamo lo gótico o el modo gótico que no es un término que yo he dado, sino que está oficialmente aceptado por la academia e incluso forjado por la academia. Entonces, si esto te puede interesar como herramienta de autorreconocimiento, como herramienta de autoexpresión, como herramienta para avanzar en tu proyecto de vida, este episodio es para ti. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Alicia. Bienvenidos a este episodio número 12 de Alice in Gossip Land, un lugar donde analizamos todo la psique gótica detrás de las producciones tanto de ficción, de no ficción, como de nuestro día a día, de nuestra vida. En el episodio de hoy quiero hablarte de por qué digo que todos tenemos un lado gótico, dónde lo encontramos este lado gótico y para qué me sirve este lado gótico. Básicamente, todos tenemos un lado gótico, ¿y a qué me refiero yo con esto? Cuando hablo del lado gótico me refiero a todos aquellos momentos, a todo aquello que está entre dos mundos, cada vez que hay transición, cada vez que tenemos un portal, cada vez que nos encontramos de una manera o de otra, de incertidumbre sobre todo, todo esto que encontramos en las series y las películas de terror, incluso en canciones, en arte, en cualquier expresión artística, encontramos siempre terror. Las buenas noticias, amigo o amiga, es que no es necesario ver películas de terror, porque hay de muchos tipos además, para entender qué es lo gótico e incluso para que nos gusten estos elementos góticos, porque son elementos que encontramos en nuestro día a día. Entender esto, ¿de qué te sirve? Pues te va a ayudar a conocerte un poco más. Cuando las personas me preguntan, a veces online me preguntan, ¿qué quiero decir con esto de que todos somos góticos? Y incluso mi revista, que se llama Tienes ama gótica pero no lo sabes, ¿a qué me refiero con esto? Y en este sentido lo que quiero hacerte pensar un poco, y para ello te voy a contar un poco mi historia, porque creo que tiene bastante sentido y es bastante lógico. La relación que tenemos cada uno con el terror, con el miedo, con lo gótico, es muy específica, es peculiar, es individual y cada uno es libre de sentirlo como quiere. Definiciones de lo gótico hay muchísimas y casi que no se puede ni describir, porque ya no es tanto literatura gótica, sino estamos hablando del modo gótico, un término que ya está incluso aceptado por la academia, porque abarca todo, abarca muchísimas cosas. Es un poco como este hilo que a lo mejor podemos estirar demasiado e incluso se puede hasta romper, porque si es parte de todo entonces acaba siendo nada. Bueno, aquí esto es espacio para el diálogo y la discusión. Mi situación personal con lo gótico, para que lo entendáis un poco mejor. Y aquí entra el tema, el factor psicológico. Si yo tiro hacia atrás y pienso en mi relación con la oscuridad, con lo oscuro, con el miedo, una de las primeras memorias que tengo, que son terroríficas y no, a ver, terroríficas, que son más oscuras y que quizás la gente puede discutirme aquí de que sí estoy un poco chalada, es el hecho de que yo recuerdo haber estado dentro del vientre de mi madre. No como, ay mira, estoy en esta habitación ahora, no, sino como una sensación. Y de hecho ya hay estudios que demuestran que hay una memoria prenatal. En este entorno prenatal yo recuerdo estar en esta sensación, tener esa sensación de estar apretujada en un sitio pequeño, de abrir mis ojos y de cerrarlos y de pensar incluso en las sensaciones. Es un pensamiento, es más como una sensación de ojalá salga de aquí pronto. Pensad que las palabras vienen mucho más tarde. Primero tenemos las imágenes, aunque eso también es discutible, según los lingüistas puede ser discutible, que viene primero la imagen o el lenguaje o qué, ¿no? Entonces, mi experiencia es yo tener esa sensación de estar dentro de mi madre, estar en un sitio estrecho, un sitio oscuro y tener miedo. Pero tener también esperanza de decir, creo que en algún momento esto acabará y pasaremos al siguiente estado, tengo que salir de aquí de alguna manera. Los siguientes recuerdos antes de tener conciencia de lo que eran las películas de terror eran, pues eso, las pesadillas nocturnas, eran a lo mejor mis propias ideas, incluso al despertarme de la siesta, de decir, bueno, ¿esto qué es? Un sitio tan oscuro, un cuarto oscuro y solo ver la luz de una ventana ahí mientras echabas la siesta. No saber todavía no tener suficiente recorrido en tu propio cuerpo para decir, ah, es que me estaba echando la siesta. Todo esto para un niño es, o una niña pequeña en mi caso, es bastante aterrador. Pero es incluso más aterrador esto, estas experiencias, estos recuerdos de infancia, que no sentarme a ver una película de terror o de miedo, porque en estas películas uno está en un sitio en el que estás a salvo. No está pasando de verdad, es ficción. Entonces, ¿qué pasaba? Que de pequeña, pues a mi madre le gustaban estas películas. Terror psicológico, de miedo, un poco más gore, menos gore, que seguramente muchos padres estarán en desacuerdo que esto no se puede hacer. Pero yo, cada vez que mi madre se podía ver una película de miedo o veíamos un programa de televisión como Chicho y Bani Serrador, por ejemplo, me chiflaba, me encantaba, porque era algo excepcional. Era un momento en el que yo estaba conectada con mi madre y ella y yo éramos como dos niñas viendo una cosa que se salía de nuestra normalidad en la cual las dos viajábamos juntas, en la cual las dos teníamos una conversación de qué pasará. Estábamos uniendo, estábamos haciendo bonding, estábamos interactuando y estábamos refortaleciendo, fortaleciendo nuestros lazos materno-filiales. Entonces, para mí el recuerdo de las películas de miedo realmente son agradables, porque es esta relación con mi madre. Lo cual es algo que tenía muy interiorizado, tengo muy interiorizado y cuando la gente me preguntaba por qué logótico, por qué tu producto o tus servicios van alrededor de logótico cuando esto es entretenimiento, ha sido un poco porque sí, porque me gusta, porque me da vidilla, porque hay mucha información sobre nuestra mente, sobre nosotros mismos en el espacio de logótico. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué en lugar de ver estos oscuros? ¿Por qué en lugar de tener estos miedos? ¿Por qué en lugar de pensar tan solo de que logótico es todo lo que vemos estético, personas vestidas, maquilladas de cierta manera, que por ejemplo no van con nada, no van para nada conmigo, que me parecen muy peculiares, que me parecen interesantes, me parecen muy bien, muy valientes estas personas que demuestran sus gustos y van así, pues como otros van de otras maneras, que realmente me da igual. Lo importante es que todos compartimos ese sentido de logótico, pero cada uno lo vivimos de una manera. Yo de joven me gustaban las flores y me siguen gustando los floripondios y los colores. También me gusta lo negro, me gusta todo. Lo importante es encontrar un equilibrio entre esta luz y entre esta oscuridad. Ni todo es tan claro ni todo es tan oscuro. De hecho, en series como por ejemplo Sobrenatural, de la que siempre hablo, si tenemos desequilibrio, si solo gana la luz o solo gana la oscuridad, es malo. Tanto una cosa como la otra en soledad son malas porque se desequilibran, porque entonces tenemos autoritarismos. Y entonces lo que estamos constantemente es navegando en encontrar estos equilibrios. Así que es muy interesante, es muy importante también ser capaces de ir a esta parte oscura, quizás que nos da más miedo. Bueno, ya no tanto visitar traumas infantiles que a lo mejor pueden causar un problema mental y aquí estaríamos en terrenos psicológicos que no me pertenecen, pero sí que lo que quiero hacer a través de este canal es una invitación a que penséis, a que utilicéis el pensamiento crítico y digáis, bueno, ¿por qué tengo estos miedos? Y hacer este recorrido que he hecho yo de ir hacia atrás y decir, bueno, ¿dónde, en qué momento tengo yo este recuerdo de terror? ¿Qué me pasó en la infancia para tener este miedo a ciertos elementos oscuros? ¿Cuál es mi primer recuerdo con la oscuridad? O sea, ya no tanto con los demás, sino con uno mismo en un espacio en el primer momento en que uno tiene estos recuerdos de su propio cuerpo. ¿Cómo es esa conexión? ¿Cómo fue? También lo gótico es esto, el modo gótico es la otredad, el nuestro cuerpo, el estar dentro de nuestro cuerpo, o que nuestro cuerpo sea nuestro propio enemigo porque nos ataca con enfermedades. Lo gótico abarca todo esto, las incertidumbres de nuestro día a día. Al final de lo que estamos hablando es de un autorreconocimiento, una autoconciencia de nosotros mismos a través de la lente gótica, a través de la herramienta que es el modo gótico. Así como yo de pequeña tengo este recuerdo y esta relación con lo gótico es tan peculiar, que seguramente algunos de vosotros pues también igual lo compartís. Es cierto que si nos paramos a pensar, quiero que hagáis este ejercicio, nos paramos a pensar qué es lo que hacemos cuando estamos pasando por un momento de transición en el que hay pérdida, en el que hay miedo, en el que hay un cambio del tipo que se hemos perdido. Alguna persona hemos cambiado algo que pensamos que de una manera ahora es de otra y mi realidad ha sufrido un cambio y es un shock y me tengo que adaptar a la nueva situación. Cuando estamos en estos momentos, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Cómo nos distraemos? En muchos casos nos vamos a ver o películas de terror o de suspense o de miedo o de tristeza o de pena porque, bueno, pues hay estudios que nos dicen que a pesar de que no se sabe exactamente las razones por lo que nos gusta ver películas tristes o de miedo, que la tristeza, la pena son sentimientos que buscamos de alguna manera para encontrar algo positivo. Esto sucede, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que lo que nos está pasando a nosotros podría ser aún peor o incluso de que no estamos solos y esto es un sentimiento muy, muy potente. Como decía antes, si lo pensamos bien, el gótico es el rey de los binomios, entonces no hay, en nuestro día a día no hay luz sin noche, no hay arriba sin abajo, no hay todos estos binomios positivo y negativo me he quedado en blanco. Todo esto es necesario en nuestra existencia. Yo digo, no podíamos estar siempre viviendo de día o siempre de noche. Sí que hay países que pasan muchos meses del año en total oscuridad o en total claridad y esto es una locura. Nuestra mente necesita, necesitamos nuestros ciclos para descansar. Entonces, es necesaria esta oscuridad aunque nos dé miedo para descansar y es que es una necesidad vital. ¿Qué sucede? Cuando volviendo a la idea de que estamos viendo esta serie, estamos escuchando estas canciones súper tristes porque nos encontramos que ahí conectamos, siempre podía ser peor o incluso encontramos soluciones, pues igual esto es lo que me pasa. Quizás cuando ya se anima la canción y hay algo positivo, pues es igual. La sensación que sea, lo importante es que estamos analizando lo que nos está pasando y esto es muy positivo, analizarnos ese autoanálisis para poder crear crear esa conciencia y poder encontrar soluciones. A nivel psicológico, esto nos ayuda a tomar conciencia pero además lo podemos hacer servir como un ejercicio. Podemos, cuando estamos en nuestros momentos de bajón, de tristeza y nos vamos a ver estas cosas que van a tono con nuestros sentimientos en esos momentos. Es muy recomendable que tengas una libreta a mano y que puedas transmitir en un papel cómo te sientes, cómo ha sido, cómo reaccionas ante ciertos eventos, ante ciertas situaciones, aunque sean ficticias, pero son situaciones con las que nos podemos identificar. Una vez que tienes esto escrito, no hace falta que lo leas de golpe, sino dejarlo reposar ahí un tiempo y volver a esta información unos días más tarde y verás cómo ves claridad. Yo te lo digo porque esto es un ejercicio que yo he hecho muy a menudo desde siempre. Siempre he estado escribiendo diarios desde que tenía 8 años y antes de conocer qué era la psicología o qué era la psicología yunguiana, yo ya escribía diarios y luego los leía y esto me ha ayudado en mis momentos, precisamente uno escribe en los diarios cuando está peor, cuando está bien como que se te olvidan las cosas y piensas qué bien, estoy feliz. Pero es realmente cuando estás de bajón, que te salen además unas historias, te salen unas frases tan bonitas porque están empapadas de dolor, están empapadas, estamos tan en contacto con nuestro yo interno, con incluso nuestro inconsciente, estamos ahí buscando soluciones en nuestra mente para poder salir de ese bache porque de lo que se trata es de aportar luz en esa oscuridad, no tanto de tenerle miedo a la oscuridad porque me da miedo a ver qué es lo que me encuentro de mí mismo, de mí misma, que eso sería algo que también sería interesante investigar por qué te pasa eso, qué te da tanto miedo de ti mismo, de ti misma, que no quieres ver. Pero este ejercicio más de de analizar de una manera sencilla sin tener que excavar quizás en traumas que nos pueden retraumatizar que esta no es la idea ya le digo, sino el detectar cómo podemos trabajar, cómo podemos crecer y salir de ese bache, qué técnicas que podemos poner en marcha, qué mecanismos podemos poner en marcha para poder avanzar, este autoconocimiento se nos llega de la mano de obras literarias, nos llega de la mano de entretenimiento en general, entonces es mágico, es algo que que sale de forma natural y que nos ayuda mucho luego a tomar esta conciencia. Si eres una persona que además le gusta escribir, vas a mejorar la comunicación, vas a mejorar tu expresión, tiene tantísimos beneficios que yo te invito realmente a que hagas este análisis. Primero que no pierdas miedo a este autoconocimiento, a este viaje de decir vamos hacia atrás, cuál es mi relación con el miedo, con las películas de miedo, con las películas de terror psicológico, cómo ha sido mi vida, los primeros recuerdos con la oscuridad, qué dice esto de mí, porque esto es lo que me va a ayudar a avanzar en el día de mañana, si estoy atascado en algún punto, estos miedos, hay momentos en la vida en los que se hacen más agudos y entonces mirando, viendo en el terreno ficticio de ficción, incluso de no ficción, estos elementos y cómo los trabajan los personajes, nos puede dar pistas de cómo también los podemos trabajar nosotros, con el plus de que estamos en un entorno agradable, porque es ficción, es donde estamos a gusto, estamos en un lugar seguro. Bien, para acabar, para resumir, el vídeo de hoy lo que he intentado describirte es por qué digo siempre que todos tenemos un lado gótico, para qué nos sirve este lado gótico, dónde encontrarlo y cómo nos puede ayudar a este autorreconocimiento y los pasos, cómo puedes empezar a trabajar con ellos. Si quieres saber más, no te olvides de, bueno, puedes visitar mi página web gothicalis.com, suscribirte al canal, suscribirte, darle al me gusta, compartir con los demás y en la página, si la visitas, verás que tengo mi blog y tengo varias cosas ahí, incluso puedes contactar conmigo si quisieras que te ayude en tu acompañamiento personal para conocerte un poco mejor y avanzar en encontrar esta luz en las sombras a través de la literatura, a través de producciones de arte, a través de series de canciones y aquí estoy para ayudarte en este caminamiento. en nuestra trayectoria. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya sido sobre todo muy útil. Si tienes alguna duda, no olvides, puedes escribirme aquí o me puedes mandar un correo electrónico a alicegothiland arroba gmail.com y estaré encantada de conocerte un poco mejor y de responderte a cualquier duda que tengas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, amigos. Que sigáis siendo muy góticos. Y antes de que os vayáis, no te olvides, no os olvidéis de que cada mes tenéis al alcance está disponible, tenéis disponible vuestra revista, tenéis disponible en mi revista Tienes alma gótica pero no lo sabes. Una revista mensual en la cual trabajamos todos los espacios liminales, trabajamos cómo hacer las transiciones en esos espacios liminales y para ayudarte más en tu camino de autorreconocimiento. Lo hacemos todo bajo la herramienta de la literatura gótica o del modo gótico y de la lente junguiana, de los arquetipos junguianos y de la psicología junguiana, la psicología arquetipal. Es una revista mensual en la que el propósito es ayudarte más a autoconocerte para poder avanzar, para aportar esta luz en las obras. Así que anímate, suscríbete, es un gata, está muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!